Y ya con eso nos estamos despidiendo Mi mujer, mi mujer me dejó Y su labia me dejaba Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Y pasear con los amigos Y pasear con las amigas Y pasear con los amigos Y pasear con las amigas Yo tomo vino, bailo charasca Y me amanezco yo en la pachaca Yo tomo vino, bailo charasca Y me amanezco yo en la pachaca Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Y la mano arriba, la mano arriba La guitarra es como la mujer, si no la tocan, no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra toca, no sale la pierna A la guitarra le toca la puerta, le vibrará el corazón A la guitarra toca la puerta, le toca la puerta, le vibrará el corazón de mi querer, de mi que quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer, ella me dijo te aceptaré, yo te soñaba mi corazón, y por la noche yo te esperaba, porque he tardado mi dulce amor, y con un beso lleno de amor, yo me he entregado mi corazón, porque yo quiero a mi morenita, y la con ella es yo, María, María, María Elena, María María María, María Elena, María María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu linda pelo, quiero besar tu labio rojo Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero malito tiene tu foco Ven a mi brazo, linda morena, te volvemos amor Y por las noches tú me soñabas, yo te deseaba darte el amor Ya te retiras con mi morena, yo con ella ya me senté Vamos buscando una recita, y yo canto el aire María, María, María Elena, María María Linda Morena María, María Elena, María María Linda Morena María, María Elena, María María Linda Morena Gracias a los platos de Zacapulas Bueno amigos, se despide su grupo Bradley Y nos vemos primeramente desde el próximo año La misma fecha, por acá Con los amigos de la nación de cuentería Muchas gracias Santa Lucía de la Remorva